Dios le da las batallas más difíciles a sus mejores soldados. Fue una frase dicha por el Papa Francisco. Hoy, junto a mi familia, estamos peleando una batalla muy difícil contra la persecución y la injusticia. Esta silla a mi derecha hoy está vacía. En este lugar siempre ha estado mi señora Fabiola. Pero ella hoy no está por una persecución cobarde y pusilánima. Tengo más de 25 años en la función pública. Los últimos cinco años como concejal de Lambaré. Y nunca fui tan siquiera sospechado de un hecho punible. Llevo adelante una lucha contra la desidia y el abandono en Lambaré. Y como en mi hoja de vida no han encontrado nada que pueda dañarme, los amigos de la corrupción, que no quieren un cambio en Lambaré, atacan a mi punto débil. A mi esposa, a una mujer, una madre de familia, quien siempre ocupó esta silla. A semanas de las elecciones, mi esposa es sospechada de una causa judicial, que espero se pueda esclarecer lo antes posible, que es del ámbito privado. Sin embargo, aquellos que creían que con este golpe nos iban a derribar, están equivocados. Estamos más fuertes y unidos que nunca. Y vamos a ganar las elecciones. Y seré el intendente de mi querida ciudad de Lambaré. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!